Más o menos así le hacen, y el otro es como... Chukia Gon amigos míos, esa fue mi manera de saludarlos parcialmente en Chol, porque, oh sí, hoy estamos en un territorio bastante peculiar, bastante interesante. Nos encontramos en la frontera entre México y Guatemala, estando aún en el estado de Chiapas. Pero realmente aquí pasa a ser una comunidad completamente independiente, llamada Frontera Corozal. De hecho, para entrar aquí, a esta comunidad, tienes que pasar una frontera visible, un punto de acceso y todo, que te da la bienvenida en Chol. Chol es el idioma que la gente habla aquí. Vayan, las escuelas, por supuesto, les enseñan español, y la mayoría de las personas saben hablarlo. Pero la comunidad aquí, sus 8 mil habitantes, entre ellos se comunican hablando Chol. Esta comunidad, Frontera Corozal, está a orillas del río Usumacinta, que son aguas internacionales, no pertenecen ni a México, ni a Guatemala. Así que sin duda, geográficamente y culturalmente, este es un sitio de lo más interesante. ¿Y por qué estamos aquí, Luisillo? Verán, nos encontramos acá porque hoy estamos en búsqueda de adentrarnos hacia la selva Lacandón. Desde nuestra reciente travesía por África, yo me quedé con muchísimas ganas, muchísima hambre de continuar realizando ecoturismo. Viendo fauna impresionante, hospedándome en lugares peculiares. Pues resulta que esta zona, al sur de México, es un excelente sitio para hacer ecoturismo. Hoy vamos a estar conviviendo con locales de la zona, evidencias de la cultura maya que aún permanece en esta zona del mundo, después de la llegada de los españoles hace prácticamente 500 años. Vamos a estar viendo fauna, flora impresionante. Tal vez, tal vez, incluso lleguemos a ver un jaguar. Si vemos un jaguar a lo lejos, de verdad, mi día estará más que realizado. Y sobre todo, nos dejaremos impresionar por esta impactante zona de nuestro país. Así que bueno, amigos míos, normalmente diría, vamos a darle, pero estamos en tierras choles, así que diré, ¡Cola Che! Ya estamos navegando aguas internacionales sobre el río Usumacinta. Aquí a mis espaldas, Guatemala, hacia enfrente México. En este momento, tierra es de nadie. Nadie podría agarrarme de manera legal en estos momentos, sin importar el crimen tan atroz que haya cometido. Así que autoridades, ¡Venir! ¡Venir a por mí con la cara destapada! A ver si pueden con la cara destapada, porque son tiempos del cubrebocas, mis cracks. Bonita travesía. ¡Bella! Está muy triste este enunciado, pero junto a ese pote de plástico rojo, está un cocodrilo, ¿lo ven? Miren sus ojos, ¿eh? Si lo alcanzan a ver, miren, son sus ojos y su cuerpo ahí atrás. ¡Ahí! Ahí cerró su ojo. ¡Neme, miren! Está enorme. No, así no me quiero caer en estas aguas, pero sí ni de coña que uno de esos bros llega a por mí. De hecho, estoy muy agradecido de que Kamari esté aquí cuidándome, miren, me agarra. ¿Por qué, miren, miren? El guía dice que son vegetarianos. Pero yo no creo, sinceramente. Yo no creo. Y sí deben estar infestadas de cocodrilos estas aguas. Entonces, miren, mientras se hacen las tomas, aquí me sostienen, aquí me agarran. Estamos seguros, amigos. No moriremos hoy comidos por un cocodrilo en la selva lacandona. Ok, nuestro plan ahora es descender aquí para adentrarnos a pie por la selva lacandona. Así que nuestro buen Silvano aquí, maestro del machete, está limpiando la zona. Miren eso. Que a ver, sí está feo ver que hay tanta basura. De verdad, aquí en el río Sumacinta te encuentras un buen de basura. Miren, llegando a la selva ahí, la botea del Cloralex. ¿De qué se trata, mis bros? Cuidándolo con estas plantas. Ok. Este es urticante, provoca ronchas. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Chichicaste? Sí. ¡Holo, borgo! Pero si la roso, o sea, ya me pica. ¿De verdad? No, 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 no. Ya empezamos mal. O sea, me dicen que toda esta planta que rodea nuestro sendero es urticaria. Se llama chichicaste. O sea, la roso y piernas rojas todo el día. Y yo todo imbécil traje shorts. ¿Y estos senderos que estamos caminando, ¿quiénes los han trazado? Nosotros lo hicimos. Bueno, era un camino que utilizaban cazadores, chateros. Son personas que cortan unas hojas de palma. Y nosotros lo habilitamos para hacer excursiones como este que estamos haciendo. ¿Ah, de verdad? Sí. ¡Órale! ¡Qué pro! Está súper jefe decirle a alguien así de... ¿Ubicas este camino por el cual estamos caminando? Yo lo tracé con mi machete. Está cool. Yo acá Silvano. A ver, es que les digo, es un crack este hombre. Nos está enseñando fotos que él tomó. O sea, ¿y estas fueron aquí en Yaxchilán? Aquí en Yaxchilán. ¿De verdad? ¡Miren esto! ¡Miren esta foto! ¡Nemen! ¿Por qué eso no está en National Geographic? Está muy pro. Y luego, miren esta otra. ¡Órale! Está muy perra. Y también un puma, ¿viste, no? Miren esa del puma. Oye, están muy buenas tus fotos, Silvano. ¡Wow! Entonces, bueno, Silvano aquí tiene las muestras, las evidencias de que él, en efecto, aquí, donde estamos parados, ha visto a estos tremendos felinos. ¡Qué miedo, pero qué emoción! Me gusta, pero me asusta. Que, a ver, sinceramente, ya no sé si quiero ver uno, ¿eh? O sea, sí, está bonito, ¿no? ¡Qué cool ver un felino de esta magnitud! Pero, ¿qué tal que tiene hambre el brother? Es la definición de me gusta, pero me asusta. Es probable que si nos encontramos a uno nos quiera comer, Silvano, ¿o no? No, no, no. ¿Por qué no? No entramos en su dieta. Y le teme al ser humano. ¿Ah, de verdad? Sí, le teme al ser humano, sabe lo peligroso que somos. Entonces, prefiere, quizás, alejarse o desviarse del camino, si es que nos topamos con ellos. Mira, qué loco, un jaguar me llega a considerar peligroso a mí, ¿no? Así de... Soy el humano más inofensivo del mundo, jaguar. No soy ese humano al que claramente le temes. Escúchame eso. Yo pensaba que era un jaguar. O sea, que... Que ya estamos próximos a uno. Estaba yo rezando por mi vida. Pues no, resulta que ese es el sonido que hace el mono aullador. Que curiosamente, me platican, no es agresivo. Uno se imaginaría que un animal que hace semejante sonido es muy agresivo. Pues no, al parecer simplemente así se la pasan haciendo todo el día. Y sí, ya van varias veces que la escuchamos. Yo pensaba que era un animal sumamente peligroso, pero no. Es un monito de máximo unos 60, 70 centímetros de altura. Que suele estar la inmensa parte de su tiempo en las alturas, arriba de los árboles. También se suele escuchar el mono araña, que se hace diferente. ¿Cómo es un mono araña, Silvano? Como chillidos. ¿Cómo, cómo? Como chillidos. Más o menos así le hacen y el otro es como... Sí, justo así. Ese es. Entonces sí, ya saben, no es un felino peligroso. Es un mono relativamente inofensivo. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre uno así y uno de un jaguar? Un jaguar como hace. ¿De verdad? Sí, es como un llamado que la hembra hace para... Silvano a lo mejor sabe un poquito mejor, ¿no? No me imaginaría que hace así un jaguar. ¿De verdad? Sí, así hace. Yo pensaría que rujen más, no sé, más peligroso. Te gruñes y está agresivo. Ajá. Normal, pero cuando él hace su sonido en la selva para llamar a su pareja. Claro. Normalmente se revuelca en hojas y luego empieza a hacer ese sonido. Uh, 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 uh. Hasta que ya queda, ¿no? Entonces es una forma de llamar a la hembra también. Mira, no me lo imaginaría, que loco. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Pues ya saben, si escuchan eso, estando en la selva, pues huyan, ¿ok? Corran, corran, porque ahí viene el jaguar. Las diferencias entre el mono aullador y el jaguar. Este árbol de aquí es una ceiba, ¿ok? Es un árbol tanto importante para la cultura como para el ecosistema. Para la cultura, porque los mayas lo consideraban la conexión entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Es el árbol sagrado. Y para la naturaleza, porque, a ver, calen lo majestuosa que es esta especie. Qué hermoso, qué bello. Este mide cerca de 60 metros y puede, vaya, se estima que podría tener una edad de 300 años. O sea, es épico este árbol. Y chéquense aquí en sus raíces. Estamos viendo cómo se aloja un nido de termitas, ¿ok? Es un nido de termitas. Mírenlas ahí a las tremendas, comiendo, descomponiendo madera podrida. Y es que, en verdad, la termita es un insecto, es un bichito muy, muy, muy importante para el desarrollo de este ecosistema. ¿Por qué? Porque, obviamente, árboles mueren, árboles se caen y encontramos mucha madera que ya está aquí, que está podrida. Entonces, es el trabajo de las termitas llegar, se la comen, la defecan y de esta manera hacen estiércol, ¿no? Sí, descomponen la madera rápidamente. Y puede hacerse como todo un ciclo. Ahora, el riesgo es si llega a haber sobrepoblación de termitas, porque, obviamente, se empezarían a comer más de lo que deben. Como en todo, la sobrepoblación es mala, ¿no? Tienen que controlarse el número de especies que existen. Y, chéquense acá, si llega a haber sobrepoblación de termitas, quien combate este mal, pangale, entra al poder la superhormiga. Que, a ver, muéstranos nuestro Silvano. A ver. Esto es hormiga. Mira. Ahí. Ahí está. Sí. Miren, ese hormigón. Sí, se alcanzó a ver, ¿no? Sí, se alcanzó a ver. Sí. Lo que tienen las hormigas que batallan contra las termitas es ácido fórmico, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué es que esto batalla contra termitas? Porque estas llegan a una colonia de termitas y ellas se alimentan de ellas. Y así pueden ir controlando las termitas. Esa sobrepoblación de termitas se lo van acabando poco a poco. Cuando se acaba en una colonia, pues salen y buscan otro nido de termitas. Y es así como la naturaleza controla... A la naturaleza. A la naturaleza. Claro. La naturaleza es sabia, es lista. Hay muchas termitas, bro. Mando hormigas a que se las coman. Ahí la importancia de las termitas. No significa que tengan que tenerlas en su casa, ¿ok? Pero en la selva son de suma, suma importancia. Miren, estamos viendo en estas espinas lo que se llama simbiosis. Estas hormigas viven en las espinas. ¿Ven ese hoyito? Pues en ese hoyo viven. O sea, viven literalmente adentro de las espinas. Miren, miren cómo se metió. Miren cómo va a entrar. Ahí es ese hoyito. Ahí está. O sea, literalmente su casa es la espina. Y simbiosis lo que significa es el beneficio mutuo. Entonces, las hormigas se benefician de esta planta, de sus espinas, porque viven en ellas y porque se alimentan de sus hojas. Y la planta se beneficia porque si llega algún otro insecto a intentar comérsela, las hormigas luego, luego van a ir al ataque, porque es como, carnal, no te vas a comer mi casa. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Hay especies que son parásitos, que quitan y no dan nada a cambio. Y hay otras que logran el efecto de simbiosis, el beneficio mutuo entre dos especies de la naturaleza. Nos encontramos un árbol de hule. Esto está súper cool, chequen. De aquí vamos a proceder a jalar tantito, nada más para darnos una idea, chequense. Miren cómo es como elástico. Entonces, vaya, esto me parece muy interesante porque es el caucho natural. El caucho sin usar nada de petróleo, sin ocasionar realmente plástico. Miren esto, está súper increíble. Y con esto es con lo que hacían, por ejemplo, la pelota del juego de pelotas, mallas y demás. Y sí, la pelota se hacía con este material, el árbol del hule. Qué loco, ¿no? La naturaleza, hasta plástico natural nos da. Por azares curiosos del destino, amigos, llegamos a Guatemala. Yo no sabía que se podía hacer eso. Estamos atravesando una frontera. Nadie nos está pidiendo nuestro pasaporte. Nada, ¿eh? Entras como si nada. Ya me estoy echando mi cervecita gallo, obviamente. Ya me voy a echar una quetzalteca. Claro que sí, así es, mis chapines. Está bien loco esto, de verdad. Yo no sabía que esto sucediera. O sea, llegamos así en Blanchita. Este es el Usumacinta. Y así, de que ya llegué, brothers. Nadie me pidió mi pasaporte. Estoy de ilegal en este país en este momento. ¿Debería decirlo en voz alta? No debería. No debería. No queremos que la policía chapina venga por mí. ¿Saben qué? Por cuestiones de que no quede muy largo este video, no voy a meter lo que estamos haciendo acá. Realmente es una paradita express. Pero, les cuento que esto lo estoy grabando para mis historias de Instagram. Que si ustedes no tienen Insta o no ven las historias o lo que sea, acabo de hacer un canal para mis historias de Instagram. Meramente porque me di cuenta que alguien más lo estaba haciendo por mí. Dije, no, mejor lo hago yo. ¿De qué se trata? Así que vayan a mi canal de historias. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace. Luisito comunica historias. Así se llama el canal. Vayan, vayan a suscribirse. Vayan, la verdad es que en mis historias siempre pongo cosas que en el canal no. Entonces, seguramente les va a gustar. Formato mucho más sencillo, mucho más corto, pero igual de chido. Enlace aquí abajo en la descripción y en los comentarios al canal de historias. Suscríbanse. Saludcita con mi cerveza gallo de Guatemala. Qué bonito estar aquí de nuevo. Tengo que venir pronto a Guatemala. Me traigo al Aris ahora. ¿Te gustaría Aris? Obvio. Obvio que sí, claro que sí. Tengamos otra aventura por Guatemala. Saludcita mis chapines. Está súper impresionante aquí. Es mucho más impactante que muchas zonas arqueológicas que he visto en el pasado. Y esta de verdad no sabía que existían. No sabía de... No sabía que se podía visitar. Hay muchísimos templos y tumbas. Y lo que me parece muy fascinante es que normalmente se podrían visitar. Hoy en día, obviamente, por la cuestión de la pandemia, como se trata de un sitio cerrado, no se puede entrar. Te dejan entrar a la zona arqueológica porque, pues, estás al aire libre. Todo bien. Y, sinceramente, somos los únicos aquí. No hay ningún otro grupo de visitantes. Entonces, todo bien. Pero, si me pongo a pensar, estaría muy bien entrar. Imagínense a ese. Podemos ver que claramente está clausurado. Pero ese me dicen que es un laberinto. Ese debe estar muy interesante. De igual manera, este de aquí. Guau. A ver, está cerrado, pero chequen. Subes, subes, subes. Y eso está súper impresionante. Ese era un templo dedicado al máximo gobernante de la era. Estos son vestigios de una cancha de juego de pelota. Qué impactante, ¿no? Más impactante el dato que morían todos. Ganaras o perdieras, morías. Entonces, sí. Por si tenían la duda en una de estas, era que se jugaba este macabro, sacrificioso juego. Y aquí, en el edificio mejor conservado de la zona del Usumacinta, construido por pájaro jaguar en el año 765 después de Cristo. Es como llegamos al final de este video, de esta travesía. Qué bonito es descubrir lugares tan mágicos, de los cuales la verdad tenía muy poca información en mi propio país. De verdad que es bien bonito dejarse asombrar por toda la historia, por toda la cultura, por todos los monumentos naturales. Y es un placer, es un deleite poder compartirlo con ustedes. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura lacandosa. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan sobre todo aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Normalmente diría, adiós pinpollo, pero estamos en territorio maya, así que diré, bayú, pinpollo.